Corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu lado amor Buscándote en el horizonte, siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre como un náufrago No tengo remedio ya, me tienes indefenso Por Dios no me ignores más, déjame darte un beso Apiádate de mí, no seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliza alguna vez Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu lado amor Buscándote en el horizonte, siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre como un náufrago No tengo remedio ya, me tienes indefenso Por Dios no me ignores más, déjame darte un beso Apiádate de mí, no seas así Cualquiera puede cometer Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliza alguna vez Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Apiádate de mí, quítame ya Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Ten compasión, te lo pido Porque me muero por volver contigo Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás No ves que estoy indefenso Y es por falta de tus besos nada más Apiádate de mí, quítame ya Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mi corazón se marchita Y mi alma que te suplica Por favor, déjame darte Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que vivir ya no puedo con mi dolor Ay, ven, ven, ven y dame tu amor Mira que ya no resisto Este castigo injusto por demás Y esta vez vuelvo y te insisto Por favor, dame otra oportunidad Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Oh, no, 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 no! Gracias por ver el video